Me llama el móvil de Andy, adelante Andy, te vemos, adelante por favor. Bueno, Lagarto, peatonal, zona de liquidaciones en esta época del año, están muchas casas de ropa, incluso también de calzados, están cambiando la ropa de otoño-invierno por la de verano, primavera-verano lógicamente. Están liquidando, ustedes ya han recorrido diferentes puntos de la ciudad, con liquidaciones, sobre todo aquí en el centro, que llegan hasta 30, 40% algunos locales, por ejemplo, en este, donde estamos ubicados, Carina, bueno, liquidaciones que llegan hasta el 30%, 40% en algunos casos, ¿cómo han venido en cuanto a la venta en estas últimas semanas? No, bien, por suerte con la liquidación se levantó bastante, sumado que los fines de semana tenemos el plan ese de 12 pagos, entonces bueno, la gente aprovecha y lleva muchas más cosas, porque tiene más posibilidades de más cuotas, pero en realidad julio fue bueno, con el frío y todo eso nos ayudó bastante. Estos dos días últimos de calor, no, se bajó bastante, porque ya la gente cuando hace un poquito de calor empieza a buscar ya de verano, y de verano todavía no hay nada. ¿Cuándo entra la ropa de verano? Y la ropa de verano, como un anticipo, mediados de agosto recién, un anticipo, lo fuerte empieza a entrar recién en septiembre. O sea que hasta ese momento va a haber liquidación. Todo liquidación. Incluso con el correo de las próximas semanas, ¿las ofertas de liquidación podrían aumentarse en cuanto al porcentaje? Sí, van a bajar un poco más. Hay artículos que lo llegan a bajar entre el 50 y el 60%. Cuando hay artículos que quedan, digamos, menos, bueno, a esos lo bajan mucho más para que no te quede incompleto, digamos, para el año que viene y no lo tengas que pasar a un producto discontinuo después. Y bien hizo frío de invierno, ¿crees que el invierno cada vez es más corto? Sí, es más corto. Sí, cada vez más corto el invierno. Bueno, y la expectativa, pensando en este tiempo de liquidación, ¿es importante, es interesante, sabiendo que hay ofertas de hasta el 50%? Sí, sí, porque con el tema de que todo baja, digamos, hay más aumento para que la gente se lleve más cosas y el tema de bajar bastante los precios, nosotros tenemos mucha diferencia en un montón de artículos, entonces está bueno porque eso suma. Y a raíz de estas liquidaciones en diferentes locales comerciales aquí en el centro, ¿viste más gente recorriendo la peatonal? Sí, hay más gente, sí, hay más gente. Gracias, Genia. Nada, de nada. Bien, Lagarto, esto es la situación, vamos a girar para mostrarles cómo está la peatonal a esta hora, miren ustedes, mucha gente recorriendo justamente estos locales que están liquidando todo lo que tienen respecto a la ropa y calzado de todo el invierno. Siguen así ustedes.